El 30 de abril dio inicio el proyecto gubernativo Mi Bono Seguro. Con esta herramienta de resguardo social, se busca reducir la pobreza a través de la inversión en capital humano en las familias más vulnerables del país. Las familias que reciban el beneficio o las condiciones que deberán cumplir son las siguientes. El destino de los recursos debe ser para alimentos, vestuario y útiles escolares. Para el avance de este programa social en el departamento de San Marcos, se inició con la recepción de papelerías de los beneficiados en tres municipios. Uno de ellos fue Esquipulas Palo Gordo. Ahorita solo nos estamos llamando a las usuarias, las que tienen su bono, para que nos vengan a firmar un convenio que viene directamente del Ministerio de Desarrollo Social de allá de Huaste. Hoy se inició con el municipio de Palo Gordo, San Antonio y San Cristóbal Cucho. Es un bono que le dan a las mujeres para el beneficio de sus hijos que están en nivel escolar y para que tengan los servicios ahí en el centro de salud. Cientos de mujeres asistieron esperando ser beneficiadas y recibir el aporte para sufragar algunos gastos dentro del hogar. Me ayuda mucho con los niños, yo tengo cuatro niños y me ayuda mucho, porque eso me ayuda a mí para comprarles zapatos a los niños o comprarles algo de comida, leche. Es de bastante beneficio para nuestros niños que están en la escuela, porque a veces se necesita, cuando el niño necesita algo en la escuela y no tenemos cómo, entonces esto nos ayuda. ¿Cómo intercederías a los niños? Principalmente en la escuela, ¿verdad? Y luego en alguna cosa que necesiten mis hijos. Otras de las condiciones de mi bono seguro es que deberán solventar la responsabilidad de enviar a sus hijos a estudiar y cumplir controles en centro de salud, además de asistir a charlas sobre nutrición. El aporte es de 300 mil quetzales que el gobierno de Oto Pérez Molina dará a las familias como En Mi Familia Progresa. Sin embargo, a partir de ahora, esa cantidad será asignada por familia y no por cada hijo que cumpla el rango de edad del programa como era antes. 4 News, la noticia que quieres ver.